Ya, perfecto, Joté. Primero, bueno, ya segundo día de entrenamiento, estuvo un día bastante especial, hago tornados, ¿cierto? Hasta con truenos incluso. ¿Cómo ha sido la ambientación, el clima, el ambiente aquí en Colombia? Creo que no ha complicado porque venimos de mucho frío, también alguna resfriadita y obviamente el cambio de clima es un factor, pero no, ya adaptándonos, hoy fue nuestro segundo día, como dijiste tú, y creo que nos sentimos mucho mejor. Y claro, ya sabemos que en cualquier momento puede llover, hubo truenos, así que, nada, yo creo que nosotras estamos preparadas también para adaptarnos de la mejor forma y también esperar que el clima ese día también de nuestro primer partido esté un poquito mejor. Precisamente sobre eso te quería preguntar, sobre el primer partido ante Paraguay. Primero, preguntarte sobre cuáles crees que van a ser las clases del duelo ante las paraguayas y también en el aspecto ofensivo, obviamente, ¿dónde puede estar quizás la llave del gol, en otras palabras, cierto, para encontrar el... y poder marcar en ese partido, tal como lo he hecho en nuestros copos de América? Sí, yo creo que somos un equipo y somos, yo creo que todas fundamentales en este primer partido, no solo en la preparación, en los entrenamientos, en lo que obviamente los profes quieren que hagamos, nosotras queremos ganar y queremos salir a buscar el partido, independientemente de quién haga el gol, yo creo que sacando los tres puntos vamos a estar muy, muy felices y esperamos, como te digo, que se den las cosas, hemos venido trabajando muy bien y nada, yo creo que estamos positivas, que podemos no solo competir, creo que creemos que podemos ganar. Yendo más ahora, lo emocional, vuelve a jugar una Copa América tras cuatro años, ¿cierto?, ¿cuáles son las sensaciones de poder diputar con la selección en este torneo? Nada, afortunada, creo que he trabajado harto tiempo y nada, muy agradecida de poder tener esta oportunidad, poder hacerlo de la mejor forma, poder ser un aporte a mis compañeras, si sale el gol mejor, si doy el pase también, si entro tengo que hacerlo bien al 100%, nada, yo creo que con la mejor disposición que tengo y nada, poder darle también una alegría a todo Chile. Y por último, ¿cómo se ha sentido el ambiente ya en tres días de concentración aquí en Cali? ¿Cómo se ha sentido el ambiente dentro del equipo? Súper bien, súper bien, llevamos tres días y han pasado súper rápido, así que aprovechando cada minuto, no tenemos muchos espacios libres, pero ha sido intenso, pero también muy lindo poder estar con todas y conectarnos, poder estar también conociendo a las niñas que se vienen integrando, así que creo que es muy positivo haber llegado también antes, no solo para conocer el clima, sino que para nosotras ir afiertándonos mucho más y tener esa conexión no solo afuera, esperamos que también se dé la cancha. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Yeah.